¿Cuál crees que es el país de Europa que más se masturba? Boh, España casi seguro España España Somos los líderes en el onanismo A economía, a trabajar, a todo eso no nos gana nadie Pero a matarnos a pajas y a comer De eso vamos sobraos, somos los putos Porque vivimos bien, coño Sí, sí, desde luego, otra cosa no, pero Esto me choca un poco también cuando hacen las típicas encuestas estas de ¿Cuántas veces a la semana tienes sexo? ¿No? Y tal Como de sincero es la gente, ¿no? Sí, exacto Entonces, creo que debería ser inversamente proporcional Si tanto estás follando Porque te estás matando a pajas también Y de hecho por aquí pone aquello de que El estigma que hay en las mujeres con el tema de la Masturbación, que se pueden haber falseado los datos Puede ser, aunque yo creo que últimamente ya no hay tanto No sé en qué fecha se hizo esto Nah, pero yo creo que hoy en día Desde que sale el Satisfyer sobre todo Ya, ya, ya Ya no hay Ya no hay esta Como este estigma, ¿no? De que las mujeres, ¿no? Nah, yo creo que no Es curioso el estigma que hay en cuanto a la masturbación O que había más antes que ahora Respecto a la masturbación entre hombres y mujeres Y cómo es contrario Cuando hablamos de usar juguetes sexuales ¿Verdad? O sea Que un hombre los use Me parece Sí, es muy de pervertido Sí Que una mujer lo use es como, bueno Pues una mujer Juguetona, traviesa Si lo usa un hombre es un pervertido Y después lo contrario Más antes que ahora Ya no tanto creo esto Pero que un hombre se la pelara Pues era como normal Y que una mujer se masturbara Era como, uy Que la lleva al demonio ¿No? Uy Furor, furor uterino No sé No sé, no sé Me parece muy común Muy... Hostia De esto Ya que estamos en noticias así Raras y tal Y ligado a esto No, pues antes había este furor, ¿no? De no tocarse y tal Entonces pues había mucho deseo, ¿no? De llegar al matrimonio y Y pam, pam, pam ¿Sabes? El día que te casas Venga Sí Vamos a hacerlo, ¿no? O sea, no follar hasta que te cases Hostia, pero eso Tú imagínate, tío Lo terrible que puede ser Con quien te encuentres en la cama Pues creo que es en Nueva Zelanda Hay una ley Que dice Cuál es el tamaño mínimo de pene erecto Que se puede tener legalmente ¿Y si tienes menos de eso? ¿Qué pasa? No sé Es una ley muy antigua Yo creo que ya no se aplica Pero Se hizo a raíz de una señora Que se casó Y cuando Y cuando llegó el momento Dijo Uy, esto es muy pequeño Se fue a la iglesia A quejarse De que quería Anular la boda No Hostia ¿Cómo se sentiría ese hombre? Hostia Pobre Pobre hombre Qué heavy Sí, sí, muy heavy Cuando lo vio dijo Que era el divorcio ¿Eso? Eso, vamos Estás flipando El guisantito ese Que tienes ahí Muy bueno, tío Tengo una amiga Que cuando Me ha explicado Que cuando se ha encontrado Así con hombres Que la tenía muy Muy pequeña Bueno, ella tiraba Para adelante Como Bueno, pues vamos a jugar ¿No? Hemos venido a jugar Vamos a jugar Y dice Pero yo los llamo Después para mí Para adentro Guisantitos Son los guisantitos Hostia Sí Los guisantitos Los guisantitos Pobre hombre Bastante gracioso Ya, tío Qué drama Qué puto drama En fin Bueno, la noticia es esta Simplemente me parece gracioso Que seamos líderes Europeos En esto En todo lo bueno En nada más En todo lo bueno Somos líderes Sí Tenemos la mejor gastronomía Yo creo que somos Los que más siestas hacemos También, ¿no? Aunque creo que eso Es un poco tópico Creo que está Bastante Bastante extendido ya Por todo Por todo el mundo Y en tocarlo Claro que sí, hombre Somos más felices